¡Vamos! Pues dentro de las actividades imperdibles si vienes a Montreal es visitar el Palacio del Congreso, este edificio de colores que está a mi lado derecho y vamos a ir a disfrutar del Festival de la Cerveza El Festival Mundial de la Vierta a Montreal ¡Fiesta! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Vamos a tomar el combo 1, por favor? Sí, sí ¿Vamos a tomar 10 coupons, por favor? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a tomar 12, por favor! ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Vamos a tomar el combo de la Cerveza? ¡Gracias! ¡Lo voy a tomar el combo de la Cerveza! ¡¡Vamos a tomar la Cerveza! ¡Vamos a tomar la Cerveza! ¡Vamos a tomar la Cerveza! ¡Sí! ¡¡Buenos días! ¡A ver, de 10%! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar la Cerveza! ¡Gracias a todos! ¡A ver, de vos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! La cerveza que está aquí a mi espalda... ¡Salud! Bueno, la cerveza que ven aquí a mi espalda es la cerveza boreal, es una de las cervezas más famosos de aquí en Canadá, todos la tomamos y tiene un sabor muy bueno y huele a chocolate, es una de las cosas que más me fascina de esta cerveza. La experiencia aquí es increíble, la gente es muy amigable, yo la verdad me la estoy pasando super bien. La gente es muy amigable. ¿Dónde estás? De Montreal, de aquí. ¿Sí? Tú hablas inglés, francés. ¿English, francés, finamés? Sí. Sí. Yo soy de México. ¿Cómo te gusta? Sí. Estoy viendo este video con mis amigos en México. ¿Qué piensas de la cerveza? La cerveza es increíble. Sí. Es barato, una bebida, yo me he gasto, 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 me he gasto. Sí. Sí. ¿Entonces te recomiendas que vayan a la cerveza? Definitivamente, definitivamente. Ven de México, ven aquí. Gracias. 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 Me he gasto. 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 Me gasto. ¿No? Sí. ¿Bien? According a ti, ¿qué es el más bueno? ¿Tú? 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 ¿Cuál es la cerveza de Montreal? ¿Como de Franboise? ¿Tú? 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 La verdad es la verdad es la verdad es la verdad. ¿Tú? Sí. ¿Tú? El mejor día de aquí, en Brasol de Montréal, es la birra en framboise. ¡Oh! Vamos a disfrutar. ¿Vas a disfrutar? No, 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 no. El mejor día de aquí. 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 ¿Cuántos coupones? Tres coupones. Pero hay una framboise dentro, es verdad? Sí, hay una framboise dentro. ¿Es de las franboises? No, son de las framboises entieres. Ok. Gracias. Gracias, señora. Buenas tardes. Vamos a disfrutar la birra en framboise. Es muy bueno. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mademoiselle. Oh, Dios mío. Buenas tardes. Y probablemente después de una birra, que no puedes hablar más. Mi nombre es Cizlali. Cintali? Cizlali. Cintrali. Sí, es un nombre muy mexicano. Sí. ¡Ana! 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 León ¿Ana! ¡Ana! 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 ¡Ah!, ¡Oh! ¡Ana! ¡Boxa! ¡Ceco es todos los pueblos! ¡Anaesp план. ¿Planter, lavar, etcétera? ¿Dónde está? Es muy difícil de mejorar. Ok. ¿Cuál es el cupón para el cidro? ¿Cuál es el cupón para el cidro? ¿Cuál es el cupón para el cidro? Porque nos amamos el cidro también. ¿Pero piensas que el cidro es más bueno que el cidro? Es mejor. ¿La cidro? ¿La cidro? ¿De qué? No, no, no. ¿Porque el cidro es al cidro, es así? Sí. ¿Y la cidro es amada? Sí. ¡Nos vamos a recorrer con el cidro! Porque el cidro es el cidro y el cidro y el cidro es un buen trozos. ¿Oops? ¿Ca va? ¿¡Ca va! ¡Eh! ¡Oh! ¡Attend un poco! ¡Attend un poco! ¡Ok, ok! ¡Mexí! ¡A vos amén, señor! Vamos a disfrutar de la cidre. La cidre es sucre. Y se hace de pommes, manzanas, manzanitas. Y la vieja se hace de blé. Trigo. ¡Santé! ¡Salud! ¿Cómo, eh? Vamos a gustarles dónde están. Bien, pues la pasamos realmente increíble aquí adentro del Palacio del Congreso. Tuvimos horas de diversión. Yo tuve la oportunidad también de conocer gente de todas partes del mundo. Gente local también. Las personas son muy amigables. A mí intercambiar correos, números. Y me regalaron una bolsita a manera de souvenir. Y me dieron mi tarro. Con el cual brindamos una y otra vez. Bueno, y probaste muchas cervezas, Itlali. Probé cervezas de todas partes del mundo. Probé cervezas italianas, españolas, alemanas. Probé cervezas canadienses. Y muy importante, probé una gran variedad de cervezas elaboradas en esta región de Quebec. Y no solamente eso, también le gustamos de quesos. Una variedad bastante buena de quesos de Quebec. E incluso platos exóticos como la salchicha de bisonte. Mmm. Y abrazaste uno. Abrazamos un bisonte. Y lo besamos también. Pues la pasamos increíble. Una actividad totalmente recomendable. Dale like a nuestro video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente cápsula. Santé. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!